Un colegio de acá, Pilar, así que también... Y también tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Sí. Ok, sí. Porque yo tengo tantas cosas que hago en el día, muchachos, que les juro que me van guiando, ¿viste? La próxima hora que hacemos esto... Bueno, perfecto. Cuando traiga de tablets, ¿también se va a seguir desarrollando esto en otros lugares? Sí. Lo de las tablets es importante porque es una tecnología que desarrollaron argentinos, cordobeses, y que es una tecnología que funciona de verdad. No son cosas traídas de los pelos, dificilísimas, que al final terminan siendo más complicación que solución. Esta es una tecnología que funciona para las personas que les dificulta comunicarse y la verdad es que se está expandiendo por todos lados. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de que los centros de rehabilitación definan qué persona tiene una dificultad con el tema del habla o de la comunicación que necesita esa tecnología. Así que es lo que acabamos de hacer y seguramente los chicos que se fueron y las personas adultas que se fueron con su tablet y tienen dificultad de comunicación, les aseguro que dentro de un mes o menos van a estar felices porque todo el mundo se siente muy cómodo con esa tecnología. Presidenta, le cambio el tema de preguntas sobre el aborto. ¿Cómo piensa que se trató este tema? Pienso que ha sido un debate serio. No, definitivamente no ha habido agresiones ni cosas que me parece que hayan lastimado la conversación. Cambiemos a distintas posturas, hay posturas que están a favor del proyecto y hay posturas que no están a favor del proyecto. Y se ha dejado, como en todos los partidos y en todas las coaliciones, se ha dejado la libertad de conciencia y la libertad de expresión y de voto a cada uno de los miembros del partido. Yo tengo una posición que todo el mundo conoce, creo, hace muchos años y la he manifestado hace muchos años. Y creo que si bien este es un problema que obviamente hay que mirar, digamos, y que no podemos hacer a los distraídos, los embarazos no deseados, el aborto clandestino que termina generando problemas hasta de muerte en chicas que no van justamente a un lugar que tenga condiciones porque no tienen el dinero. Entonces, bueno, estas cosas son reales, yo no las niego, pero creo que la herramienta de solución de eso no es la eliminación de una vida, digamos. Creo que no hay que, se puede perfectamente tener las dos vidas, conservar las dos vidas y solucionar el problema de otra manera con distribución de anticonceptivos, con mucho más distribución, con presencia del Estado en todos lados, con educación sexual real y, digamos, y con supervisión de cómo se hace la educación sexual en los colegios, desde primaria en adelante o desde jardín de infantes, obviamente a la medida que cada edad puede ir comprendiendo las cosas. también con una política, digamos, de adopción mucho más flexible. Yo creo que una mujer que no tiene deseo de ser madre y ha quedado embarazada definitivamente no tiene por qué ser mamá. O sea, eso sí lo creo y lo que me parece que debemos hacer es que ese niño pueda ser gestado porque ya es una vida humana, esa persona pueda nacer y pueda ser la de la adopción, digamos, que es una cosa que también puede ser una estrategia muy interesante. Vicepresidente, le hago una consulta, ¿cómo ve al país y cuál es el balance que reza usted de la gestión? Bueno, creo que estamos en un momento difícil, obviamente, nadie puede negar eso. Estamos en un momento de salida de una crisis cambiaria que obviamente se dio y fue real y concreta. Pero también estamos en un momento del país donde el rumbo es claro, digamos, y donde la decisión de transitar un camino para salir de estas permanentes crisis que cada 6, 7 o 10 años tiene la Argentina, lo sabemos, digamos, es un camino que no tiene mucha sofisticación, es un camino que tiene que ver con las cosas que uno hace con la economía doméstica prácticamente, ¿no? No gastar más de lo que ingresa, tratar de producir más para tener un poco más de ingresos, digamos, todo lo que uno hace para sí mismo es lo mismo que tiene que hacer el Estado. Hacerlo de manera transparente, o sea, saber que las cuentas las tengo claras, porque si no tengo claras las cuentas, un día me van a hipotecar la casa o me van a hipotecar lo que tenga, el auto, lo que fuera. Entonces, creo que es lo mismo. El Estado está haciendo ahora el proceso de ordenamiento que tiene que hacer y por el proceso de ordenamiento que tiene que pasar. Si no atravesamos este momento, la verdad es que la Argentina va a volver a tener otra vez siempre ese ciclo de crisis que además tiene la enorme característica, perdón, la terrible característica de que cada crisis nos deja un poco más atrás que la crisis anterior. Porque no es que vamos en una línea recta, ¿no? De subimos, tenemos un app, vamos bien y después nos caemos y quedamos acá, pero volvemos a subir y quedamos acá. No, es cada crisis nos va dejando un poco más abajo. Entonces, la línea que tiene la Argentina es una línea descendente en el desarrollo humano, en las características de lo que puede ser una sociedad con bienestar y con oportunidades para todos. Y esto pasa hace 100 años en la Argentina. Es el único país del mundo que tiene una tendencia al descenso, digamos, hace 100 años. Entonces, lo que necesitamos es de verdad darnos cuenta que esta tendencia hay que cambiarla y que se cambia como todos los países que crecen, digamos. Australia hace 25 años que crece. ¿Qué hace? Este camino que nosotros hicimos, digamos. No hay mucho para sofisticar, como les decía. Allá vamos a poderуем. Estamos ahí. Estamos ahí. Gracias por ver el video.